El gran encuentro. Mañana el encuentro de los peninsuleros, durante todo el día de la jornada, a partir de las 9 de la mañana, que va a ser una misa, luego a las 9 y media una procesión, hasta una ermita de San Cayetano que tenemos allá en Península. Y al mediodía el famoso asado a la estaca, como se hacía anteriormente, y por la tarde un encuentro entre todos los peninsuleros, seguramente después de muchos años. Esto es un encuentro que se viene elaborando ya hace muchísimo tiempo, que tenemos un grupo de WhatsApp, que van a venir gente de toda la provincia, de lo que vivían en esa época ahí, con relación de dependencia, de los trabajos, de la explotación forestal que era Península, que depende del ejército y dependía del ejército también. Bueno, mañana el gran encuentro. Llegó el día para todos aquellos vecinos, compañeros que eran de Puerto Península. Y claro, como es un acto muy importante, histórico también para nosotros, el Intendente Municipal dijo que se declare de interés municipal. Tal es así que, como el jueves pasado no hubo sesión, lo declaramos a partir ahora de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Intendencia. Es un orgullo para la gente de Puerto Península. Y bueno, un historial Península que allá empieza por el año 1928, más o menos, cuando el ejército, la nación le cede al ejército el espacio, y después de ahí más arranca una historia, hubo escuelas. Inclusive en el 55, nos estaba mostrando recién el que era el último jefe del establecimiento, el ingeniero Fuget, tiene un libro que él está haciendo en este momento. En el 55 ya había cine allá en Puerto Península, que es algo muy importante. Y lo importante es que se vivía una vida de cooperativismo, ¿no? Porque teníamos la proveeduría de almacén, la carnicería y la librería, ¿no? Y se faenaba en aquella época también, se traían ganado por mes, 30 ganados, y se faenaba los martes y los jueves, y se repartía la carne, pero pura y exclusivamente para la gente que vivía en ese lugar. Ha sido un montón de historia, Viviana, que estaba el maestro más antiguo, era el señor Nieva, y su alumno justamente era el ex intendente municipal Timoteo Lleras, ¿no es cierto? Un montón de historia de Península, que seguramente mañana cuando nos reencontramos de vuelta allá, va a haber gente que yo no conozco, que estuvo muchos años antes que yo, yo estuve 10 años en Península, con mi familia, y la verdad que toda una historia.